Hola amigos, bienvenidos acá al canal de Pormiwate Buenos días, con permiso Este es el camino para ir a Doña Ruth Así de suavecito está Vamos a mirarla con Tokio No tiene terreno en la entrada ¿Qué podemos hacer? Todo el bordo que hay Está chulito, sí, la verdad que está elegante Yo pensé que sí era su casa No Allá viene, voy abajo a la escala Lleva a la nena para la escuela La otra Un gran mochila lleva Los queríamos mostrar el camino Aquí uno tiene que bajar corriendo porque si no se traje Buenos días, con permiso Disculpen que no andan hablando ustedes Buenos días Buenos días Qué gran ejercicio hay que hacer ahí va ¿Qué va a llevar a su leño? A dejarla en la escuela ahí ahorita Yo recuerdo cuando nos pedían un leño para la comida Sí usted, ahorita le pidieron a ella Buenos días Como están andando de comer Ahorita la llevo a su humildad La voy a ir a dejar ¿A qué hora se entré? A las ocho y media A esta hora está entrando ahorita Sí pues, si quiere la voy a dejar, la vamos a dar tiempo Porque si no la voy a dejar a la tarde La van a regañar, la van a cantar Llegaste tarde, tortuga Otra vez ¿Van a cantar? Sí Uy, que lo voy a dejar luego Ajá Entra un ratito con los tramos que entren ya Miren, atención, que se va a poner tu agua pura Ahí No es mucho, pero es Que se va a poner tu agua pura Para que ahí, para allá, cansa usted Sí Ajá Aquí hace ejercicio uno, ¿verdad? Ah, tranquilos No Es un player Sí Mejor Pero no es bravo O sí No, no Ellos son amorosas Es pastor alemán Ah, es hembra Y no tiene crías ahorita No Cuando tenga, me avisa, quiero una Es cachorra, supuestamente Yo quiero ver que yo con sido muy pastor alemán Yo también Pero miren sus orejas Ajá Sí, porque él es pastor alemán Sí Pura pastor alemán Ah, sí, porque te la trajo a mi hermana De donde trabaja él Tienen que conseguir un macho De esa misma clase Ah, sí Para que no se... Con mi marraza Ajá No quiere igual que la coneja, ¿me? Ajá Eso sí es como ver a la coneja Sí Ya ahorita estamos Va a llegar con la coneja, te parece, es tanto a mí Coneja Venga, ya está Yo hidravida Vale, andé metido Sí, ahorita la vamos a esperar Yo hidra Ajá Pura hidra agua Ajá Ese salvavida Ah, se salvavida Agua potable Ajá Yo de esos quería conseguir Pero no consigo Cachor Son cariñosos, sí Yo me acuerdo que una vez Llevo a uno de mi papá así Pero era más grande Y se fue Ellos trabajan con policías Ellos son policías Va y no, mi papá era guardián Ajá Tenían chuchón Se fue de Jerez Eso hay que No, ¿por qué esto falta para que fuera ladrón? Y los policías No, no fue ladrón Poquito fue lo que se llamaba ladrón No, este Ni ladrón No se fue eso De que fueron a eso Donde está Mati Ah, soldado Ahí fue mi papá Poquito fue lo que va a ladrón Yo lo molesto Poquito Me regañas ¿Te acaricié la obra allá? Me regañas mi papá Y no está cariñoso No, él no tuvo una policía Lo voy a acariciar yo Esto ya tiene sus trajes de pinto Y sus botas aquí No te confías No, ellos no hacen nada Hay chuchón que tiene su malo rato Dele hidravida No Va, que no es brava No Pero no se confía uno, va Dependiendo Sabe Venite Ay, no, me da miedo No Séntate ¿Qué quieren que le den amor, cariño? Mira, le dije, sentate ¿Y tal vos? ¿Cómo estás? Ah, sí, bien, decía yo que se parecían los chuches que andaban con la policía, va Con los que llegan a la aldea Sí Sí Nada ¿Arriba? Y no lo llevan Y no me acordaba, ahorita me dijo ella Qué bueno que te dijo No, y a veces ellos no sientan amenazas, ellos no son así agresivos Ahorita te pegan a tu policía, rapaz Ja Ay, Dios Y su nena pequeña La chiquitilla Allá la trajo Sí, mira Y estas tienen carrera, ¿oh? No me la puedo llevar Allá la tuve Ellas tienen carrerera Buena carrera Ellos Estos son buenos, pero para hueler Coca O lo que ellos, para los que lo entrenan Para morder, ¿no? Yo nunca había visto un video Bien Que sean agresivos Los pitbulls, sí Ah, sí Pero, ¿qué era pitbull? ¿Era el que vio aquel video? ¿Usted es el que? Chiquitito, pero Tenía un gran avance No se acuerda Ah, bien ¿Vieron el del video? Ajá ¿Se acuerda en el video? Mira, ya se acuerda Pero, ¿así son? Ah, sí Lo llamó la niña Es bien entendida la chuchita ¿Cómo se llama? ¿La chuchita? Loba 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 Loba, ¿vení? Ven, loba Es una loba Yo siempre estoy en el video Como María Ajá Entonces vamos a esperar Que venga doña RUT 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 Ya, ya volvió doña RUT ¿No quiere agua, doña RUT? Gracias Sí, ahí fría Ustedes vienen preparados Sí Yo puedo subir Solo los triples allá Ahí A mí me estoy acostumbrado Es que como la otra vez Vimos la subidita La chubidita Y la bajadita Y luego la chubidita La chubidita ¿Ves? ¿La chubidita? ¿La chubidita? Bueno, hoy la vinimos a visitar De parte de las hermanas Negrete Este, le mandaron Una lata de leche O sea, un bote Por si crece Para la niña Ajá Ahí es como le evoluciona A la niña, ¿verdad? Y esto es para niños Porque sí le está Le llevamos a la Ivana Sí, para la hija De la señora De la señora Que es la tortilla Por acá abajito Ah, de verdad Y le ha ayudado bastante Sí Sí Sí, sí Sí, sí Porque también Estaba sin él Deosadita Entonces ahí le caímos Un bote de leche Lechita Para que le dé ¿No le gusta la leche? ¿No quiere leche? Lechita ¿Hace cuánto no le ha dado leche? No, no Desde que ya no Ya no pude el pecho Desde que ya Ya más de Casi siete meses Que no le da No, porque como Le digo, oye A este Solo pecho Ajá Pero como ya no Ya no mucha leche También Se le secó la leche Ajá Entonces ya no le pude dar a él Tuve que empezarle a darle un caparín Sí, pues Ajá Pero sí toma los atos Sí Sí Los toma Sí Yo digo como En veces me dicen Tal vez porque son Es más espesos Lo que pasa es que Se lo he hecho raro También Porque como Para que me rinde También Pero eso pasa Como dice Freddy Que cuando Es así Como que le mata Sus propiedades ¿Va? Es que en vez de que le rinda La está perjudicando Porque si le diera la dosis Que es Aunque sea una vez al día O una semana Sí Una semana No Pero le está dando cabal Y entonces Todas las vitaminas Que trae la incaparina La aprovecharía el cuerpo En cambio así Por gusto Le está dando incaparina Es mejor que le dé Unas dos o tres veces Pero bien Da Igual con esta leche Ahí dice La instrucción Vea Si no la ha preparado Acá debe decir Aquí Este lado Este Por un Tienes que poner el agua A cocer A hervir Por un vaso Tienes que echar Tres medidas De la que trae acá Un vaso Ajá Un vaso De 125 Gran ml No Tienes que echar Tres Porciones De leche De las que trae Porque este vaso Trae su Medidor Ajá Entonces se lo da Correctamente Para que aproveche Toda la Inmunidad De zinc Vitamina A Vitamina C Fibra Y complejo B Y también Trae hierro Ácido fólico Vitamina B12 Este Ácido También Y que el crecimiento Trae proteínas Calcio Vitamina B1 Vitamina B2 Y Vitamina B Entonces es muy bueno Pero como le digo No voy a hacer Como hace con la incaparina Para que le rinda La chela un poquito Porque al final Del cabo No va a hacer nada En vez de ayudarla La puede enfermar O le puede O pueda que no Que no haga nada Pues En cambio esto Según trae Un promedio Niño de 2 años Dice Forticrece Sería este Ajá Niño de 6 años También El forticrece Y Nido De 6 años O más El nido Forticrece Pero deslactosado Ajá Que viene siendo El morado Ajá Entonces como El leche nido Tiene Diferentes Presentaciones O para diferentes edades También Entonces Según rinde 17 litros O bien sea 70 vasos Entonces considero Esta es solo Para la nena Porque como Está en Desnutrición Y pues a lo mejor Así se le acomoda Su pelo también Por lo mismo Por todas las infecciones Que tiene Y la vitamina Que incluye Esta leche Entonces A A la hija De doña Aileen Le ha ayudado bastante Ajá Pero como le digo Ella se lo da Correctamente Porque fue lo mismo Que le repito Si En vez Da 70 Pero usted Para que le rinda Sacarle 100 vasos Le va a echar más agua Y menos leche Al final No hace nada Ajá Es como cuando Quiera lavar ropa Y no le echar jabón cabal O el rinzo Por tal de que le rinda Pero al final Le va a costar más Sacarle la mugre O probablemente No le salga Entonces en esta ocasión Si usted no le da La leche cabal No la va a recuperar No la va a hacer engordar No le va a quitar la anemia Porque la anemia Falta de vitamina Ajá Y también Ya no le de mucho dulce Porque pues Puede parecer Un albrote lombriz O también Le puede arruinar La dentadura ¿Verdad? Y entonces Y usted no le da comida Ni tortillitos Con frijol Así Bien Asiciada Con cuchillo A veces como Oye Se me parece que como Paso tanto en mi ciudad Hace meses Que a veces todo No Por ejemplo Ahorita Ahorita Ella a veces Quisiera comer Fijol y caldito Ahorita Solo lo mismo Lo mismo Y como si no Muy Pero ya era Que el caldo Fijol con tortilla La ayuda Yo conozco Un niño Sabía que Como comen Fijol y tortilla Mira Tanto chiquillo Porque no han crecido Porque van a ser chiquitos Pero bien gorditos Los hijos chavales No han conocido Los hijos chavales Esos niños son Hay unos que les gusta Solo y comen Tortilla con frijol Y el frijol Tiene muchas vitaminas También Bien Increíble Uno dice Ah Comé frijol Pero el frijol Es potente Así como Ella me le doy Pero un vez Es como si no Muy Me hace Como si se hostiga La nena Así Le voy Un vez Están comiendo Solo Que se Con tortilla Casi No Muy Quiere Ajá Ajá Ves Que hiciera Pollito Pero que con De pollito Ahorita Le digo yo Bien caro Está el pollo Para comprar Pollo Y casi Una librita Nada más Pero pedacitos En el caldo Para que se ríe Nada Debería Intentar Le dar Comida Desplazar La tortilla Con una Servidora En el En el Caldito O algo Así Bueno Sabes Entonces Es muy Es muy De Gracias.